Si parpadea hay que estar grabando Si, ya parpadeo No, pero yo bajo mi pie Pero tú y eso me ha agarrado y no la dejas Pero tú eres muy pequeñina, tío Y mátame Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Espérame, maricón Que si no, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo cojo pa' grabarlo No, no Tengo que ahí trabaja de ahora Pero no correr mucho en el toco, Juanita No, no No, no No, no 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 ¡Para! 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 ¡Cámara! ¡Cámara! ¿Qué pasó? ¡Aguanta! ¿Qué le cayó la cámara, tío? ¡A mí no! ¡Para por ahí! ¡Para! 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 ¿La dijiste? ¡Rompió el soporte! ¿La cámara está bien? ¿Estoy yo grabándome? me estoy grabando mi locura me he hecho mucho deboid mi figuro a que me pegue me puedo más Si, pero no me deja por culpa de la potencia enganchar. No la ponía yo, joder. ¿Cuál? No, esto es para tirar. Para tirar. Joder, ¿son todos iguales? Es que es muy largo, entonces me... Esto engancha al revés. El riego ya no es corto, que está ahí en la bicicleta. Vamos para acá. Me grabé yo meándole encima, mira. Espera, que tu soporte es más pequeño, este. Es que tengo otro para ponerle. ¿Rompió el de la cámara o nada? ¿Rompió el de la cámara o el del manillar? Rompió el de la cámara. Rompió el del manillar, el que engancha aquí. Ah, vale, vale. Pues ya, tío, con esto, yo no puedo subirme aquí. Pero, a ver, eso te he hecho probar lo genial. No, no, no. No bajas nojando. Hacemos como los profesionales. Espera, tú subes, llegas arriba, esperas y yo ya bajo. ¿Viste cómo cogí el bache? Sí. Dije, hostia, aquí hay un bache que, y lo veo y digo yo, no, no, no freno. Ya me he rincho. Ya he escondido ya. La firma, la firma, la firma. Está calabando, eh. Sí. La baila arriba, joder. Fuerte. Tiene que dejar de parpadear. Está calabando. Luego fillingamos el kind swap. Después de optics de evitación yắmeras, lateinta, feudal. No quiero las puntas,ıyla bien. Cease de och principal Oklahoma. Vamos a hacerle una medalla de clíper o sea que va a tratar aquí. Entonces cerado con telca.